El parche de televisión desde otro punto, les estoy informando todo lo que está en este acontecer del decimosegundo encuentro nacional de danzas folclóricas Nuestra Tierra y por aquí nos acompaña la belleza de la mujer huilense, ¿no? ¿Tu nombre es? Nuri Ginette Polo Nuri, ¿de qué parte exactamente vienen ustedes y cómo se llama su grupo? Desde el departamento del Huila y mi grupo se llama Renacer Garzoneño Bueno, y por aquí también se encuentra otro bailarín, ¿no? ¿Su nombre es? Señor, Damián González Damián, ¿y qué es lo que tienen hoy en danzas para presentar o qué es lo que traen dentro de su repertorio, pues, en la parte dancística? ¿Qué le traemos para presentar? Pues, sanjuaneros, bambucos, rajaleñas, rumba campesina Bueno, así que todo lo que tenemos aquí es para la gente del municipio de Jumbo y vamos a continuar con más grupos y agradecemos al grupo Renacer Garzoneño Muchas gracias, pues, para que sigan disfrutando y bienvenidos a Jumbo, ¿no? Muchas gracias Continuamos, pues, Hugo y amigos televidentes del Parche Televisión con otra delegación, nos encontramos con la delegación del Perú, ¿no? Bienvenidos Muchas gracias por recibirnos, hermanos colombianos ¿Tu nombre es? Johan Montoya ¿Y la agrupación? Bueno, así es, amigos televidentes, pues, por aquí también nos acompañan más bailarines de la Asociación Nacional de Danza Folclórica del Perú ¿Tu nombre es? Lady Aritza Lucerita Marín Quevedo ¿Ruber Vázquez Abeleta? Nurí Paredes Yupanqui Bueno, y todos ellos también hacen parte de este gran parche que se va a desarrollar en el decimosegundo Encuentro Nacional de Danza Folclórica que es nuestra tierra, porque Jumbo se viste de fiesta, se viste de folclor con las diferentes delegaciones de Colombia y especialmente las internacionales como la del Perú Todas las danzas son hermosas, todas las danzas son nuestra presentación, nuestra carta de presentación, porque representamos nuestras tradiciones ¿Cuál es el ritmo como original de la tierra de ustedes, de donde vienen? El huayno, la marinera norteña, ¿no? Esos son prácticamente los dos pilares en los cuales se mueve el folclor ¿Cómo olvidar, pues, el huayno, que es como el himno de la música andina con ojos azules? ¿Más o menos es por allí, por esa tonada? Bueno, más o menos, esa es la letra característica, pues, que lo ponen ya a sinnúmeros de instrumentos andinos, ¿no? Entonces, se lo asemeja, pues, una letra que vaya acorde, pues, con las tradiciones o también con la manera de vida en la cual el poblador de las diferentes regiones del Perú hace gara, ¿no? Bueno, inviten ustedes mismos, pues, a la gente que disfrute y vean el Parche Televisión porque estamos llevando la mejor información a través de www.elparche.tv Bueno, la invitación está hecha para un espectáculo de primer nivel de las delegaciones de Colombia, de los diferentes puntos de Colombia y de los hermanos países de Ecuador, Perú y Colombia, ¿no? Una invitación para todos los amigos del Valle del Cauca, en especial de Yumbo.